Continuamos con más noticias de Cuba, no olvides suscribirte a nuestro canal, vamos a estar pasando una directa, quédate con nosotros hasta el final del video. Dembo, 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 tan torcillos, salieron por el techo, se lo digo, todo el mundo sabe quiénes son los traídos de reggaetón, dicen que son cantantes y que defienden la nación, todo el mundo sabe que son tremendos chivatos. Dembo, 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 que tan torcillos, se lo digo, equivocados, se lo digo también, quieren el dinero y llena y sea fin, billeticos de Hacienda. No me gusta que me alaben, que me suban, que me pongan grande. Por hacer una canción, para hacer creer que uno está defendiendo la patria y los derechos aprovechándose para tener rating y al final. ¿a dónde fueron a parar? ¡Están allá! Pero bueno, la libertad parece que se quedó ellos en su mente para atrás. Esa es la añoranza. Hay cosas también que hay que entender. Se le aflojan, ¿tú me entiendes? Gracias. Oye, Marta, mi hermana, gracias. Oye, ¿tú sabes, faraón? ¿Tú sabes? ¡Qué rico ese flow! ¡Ah, seguro! Tú sabes que lo traigo y te lo digo yo. Dembo, dembo, dembo. Eso viene de antes y el bien seño. Chavarrán fue el que lo cantó. El general fue el que lo expandió. Y el crazy man se lo traigo. Dembo, dembo, dembo. Salieron por el techo, se lo digo. Oye, saludos, hermano. Te quiero. Oye, ay, Margarita, gracias. ¿Tú sabes? ¡Mirando! Pero bueno, a la gente buena se le da un puñalá por el pan. ¡Ah, eso no sirve! Pero sin embargo, se le da brecha a los traidores. Coge ahí. Lo alaban. ¡Ah, pero no miran! No se adelantan. Por eso, desde mi punto de vista, yo callado mirando. Porque aquí, esto va a seguir. Tranquilo. Este brinquizaita. Eso va a seguir. Y ahora después, efectivamente, vienen las justificaciones. Del porqué y 20.000 cosas. Claro que ya sabemos que el festival era una gran porquería. ¿Tú entiendes? Es un carnaval. Dicen que le quedó de faca. Le dije, el nieto de Raúl, dice que fue a ver a su abuelito. ¡Ah, a ver! ¿Fue a ver a su abuelito? Oye, estos chicos, oye, yo también quisiera ir, estar allá con mis hijitos, no verlo. Estar allá y verlo prosperar, estudiar. ¿Viste? Y crear, enriquecerse, y contribuir al desarrollo de la nación. Pero eso no es lo que les interesa a ustedes. Claro, el party. Ustedes saben que el arte también se preta para muchas cosas. Como mismo se pretaron para hacer canciones y han ido dando brinco, ahora puede que se presten también para hacer un tipo de acercamiento cultural. Ya no de Cuba hacia Estados Unidos, sino que los artistas, puede ser una estrategia, los artistas que están en Estados Unidos ahora vayan. ¿Ustedes me entienden? Es una de esas cosas que serán culturales. Y puede ser un nuevo tipo de integración. Pero bueno, a la conveniencia también del régimen. Aquí hay que ver porque se están moviendo las cosas muy extrañas. Yo no soy bobo. Se juega. ¿Estás entienden? Están moviendo cosas. Ah. Ah, bueno. Compa, aquí ya todo el mundo sabe que mucha gente con la pata floja, lo que hay que hacer es que lo que hay que entender es objetividad. ¿Viste? Que lo que no hay es objetividad. De nada más de llenar los noticieros de noticias, de canciones que hicieron que al final, sí, muy bonita la letra. Yo soy artista y no me niego a que se le haga canciones que tengan un sentimiento patriótico o un sentimiento de empatía hacia lo que está pasando en nuestro país. Pero, coño, no es que no vaya a tu país, pero no vaya a afectar, ve a hacer las exigencias, aprovecha tu posición para hacer las exigencias. Si tienes el alcance ese que tienes real con esa gente y esa amistad que ustedes dicen que tienen, no sé, porque todos se han relacionado. Y tiene que ser fluencia, ¿cómo no? Entonces tampoco han llegado ustedes, doctor. Y siguen descaros. ¿Sigue? ¿Quién va? ¿Ayer lo que el del banco como le dijo que 15 millones de cubanos ya tienen tarjeta? 15 millones. Adulteró. O sea, le echó agua a la ciudadanía y crecieron. ¿Ustedes son café con aloe? Café, ¿entiendes? Café fuerte y ya le echaron a más agua, azúcar y ya le echaron café claro. Para caer se pató. Son 15 millones. 15 millones no sé dónde, ¿no? De personas extinguidas. Porque en Cuba no hay 15 millones. Ni metiendo ni metiendo lo que están afuera con tu familia. Llegamos a 15 millones. Si acaso con toda la población cubana y regresando todo lo que está afuera con su familia y todo y algo más llegaremos a 13 millones con más 5. no llegamos a 15 millones. Pero bueno, el país no va a nada. El país no va a nada. No llega a nada, no hay propiedad de nada, todo se está abriendo. Mira cómo están los temas, que los temas están que cada vez tú tienes más dificultad para cruzar la calle. porque llevas a cuesta una carga que no te pertenece. con la imposibilidad que tú mismo te has puesto de no poder resolver las cosas porque eres tú el que te pones la imposibilidad de no querer resolver las cosas. Ah, espectáculo. Puede ser. Puede ser. Esto lo que demuestra es que lo que viene llegando a lo mejor ya está aquí. Lo que el pueblo no lo quiere ver aún. Es el cubano el que no quiere ver. Y el régimen se hace el que no ve. El régimen sabe a lo que está jugando. Y el ciudadano cubano sabe lo que está pasando y lo que está sufriendo y los deseos que tiene. Todo. Porque ninguno me puede decir que no quiere cambio, que no quiere mejoría. Nadie me puede decir en cubano. El régimen también quiere mejoría. Pero bueno, desgraciadamente el régimen le traba pero le echa la culpa a los imperialistas y al bloqueo. Imperialistas pero no te dicen las consecuencias del embargo. No te cuentas la verdad. Te hablan de las leyes y de las medidas que han tomado a través de los años para impedir el avance. mentira. Ustedes están dichos a vivir. Ahí ya le sacaron la cuenta de cuánto llega. Ahí le saqué lo que ustedes están invirtiendo la plata en otra cosa y no están comida, no están comprando ni nada. Están comprando pertrechos militares para la represión y que tienen exposición. ya tú sabes. Oye, su mara, mi hermana, un abrazo, mi hijita. Bendiciones para ti también y familia también y para todos los presentes y todo el que vaya a ver esta directa también después al horario que puedas hermano. Que yo te bendiga y hace falta que entiende e interiorice en mi discurso encuentre la lógica para acabar de resolver y lo que te haga analizar para conllevar el cambio, para llevar el cambio que lo necesitamos. No efectivar. Que la añoranza no se convierta en tu enemigo. Que la añoranza no sea la que te haga humillarte, rebajarte. Que la añoranza sea la que te sirve de inspiración para seguir luchando por el cambio y la mejoría porque de nada vale regresar y que no haya nada. Y que siga la persecución y ya tú sabes y cuántas cosas más que vas a seguir viendo. Porque ya en Cuba nadie come. Ya vemos la indigencia que hay a nivel nacional. Que ellos lo quieren tapar, hacer creer al mundo que no está pasando nada con falsas noticias en el noticiero y con falso de todo. Porque así es como te están tratando. Canel, las cosas se te complicaron por aquí. Oíste, están pidiendo los diputados sanciones para ustedes y para ti personalmente. te lo digo porque bueno seguramente tú lo sabes pero bueno como ustedes no lo quieren decir ya para que vayas sabiendo cómo son los temas. Oíste, eso es para que tú sepas que ya tienes que buscar tu jabón para dar tus pases que lo que te va a coger es sal y churras. Bueno, ya ustedes tienen tremendo churras porque bueno, las cosas no le van, oye, no llegan a la perfección no, si no hay jamazón ni salazón nada más que habladera de mierda todos los días y de bagogia noticiaria que no llegan a las mesas redondas por gusto. Oye, el programa de los sin filo ya tú sabes haciéndose los filósofos de la historia para poder rayarle la pintura dicen ellos tú me entiendes a la verdad a las denuncias que son verídicas que salen todos los días. Hace mucha cuenta cubano.